Lo cierto es que esta mujer de 42 años tiene cosas de su vida personal que no son tan conocidas. Estas son las 15 cosas de Fátima que nadie conoce. La número 1. Hija de un padre llamado Oscar Severo y arquitecto. Su madre, Marta Pinto, profesora de geografía. También tiene una hermana dos años mayor, Agustina, y vivían en Olivos. La número 2. En su adolescencia tuvo problemas de anorexia y ella relaciona el trastorno con la oposición que había en su casa a su vocación artística. La número 3. Sus padres se separaron cuando tenía 9 años. La número 4. Durante la escuela primaria realizaba imitaciones de sus maestros y profesores, particularmente de la maestra de quinto grado, Norma Kaufman, quien tenía un modo particular de hablar. La número 5. Jugó al hockey desde los 6 a los 14 años y fue federada del club Muni. La número 6. Empezó con Pepito Cibrián a los 17 años y su primera imitación fue a Yusha. La número 7. En un paso por Perú, que por otro lado no le aportó demasiado desde lo artístico, conoció a Norberto Marcos. La número 8. Norberto Marcos fue el que le puso Fátima en honor a la Virgen de Fátima, de la que es devoto. Desde entonces pasó a ser Fátima para todo el mundo, incluso en su familia. La número 9. En un show tuvo dos desmayos y sufrió una caída en un escenario. Llegó a hacer cuatro funciones por noche y pierde casi dos kilos por show. La número 10. Le gusta comer sano, hace el entrenamiento de Mick Jagger y lo hace todas las noches. Duerme de 8 a 9 horas. La número 11. No sabe manejar y mira muchas series. La número 12. Perteneció al grupo Las Primas un solo mes. Solamente habría sido pareja mucho tiempo del que fuera representante del grupo. La número 13. La única persona que imita y que no tiene relación es Cristina. Es más, en Cafayate una vez la fue a buscar a la casa y no la recibieron. La número 14. Siempre tiene una medalla de San Benito colgando y los 19 de cada mes visita a San Espedito. La número 15. Su verdadero nombre es María Eugenia. Ahí está, María Eugenia. ¡Ah, Eugenia! De todos datados. Muy bueno. María Eugenia Flores. Tenemos 15 más, pero los guardamos. No, muy bueno. Yo te decía que el otro día me llamó un colega de La Nación a ver si lo ayudaba. Me dice, estamos tratando de hacer un perfil de Fátima Flores y le tiré un par de contactos y datos. Pero le digo, es muy difícil porque Fátima además, viste que siempre fue... Contó muchas cosas también. Sí, pero además siempre, o sea, por ejemplo, estaba siempre con Norberto, pero no es de andar con séquito tampoco. No, 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 no. No, 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 no. Una vez le hice una entrevista bastante larga. Profunda, larga. Sí, habría que buscarla. Y esta... Lo que pasa es que la gente de La Nación y otros periodistas políticos no tienen ni idea de Fátima Flores. No, no. No es su palo. Es muy reservada ella. Yo hice toda una temporada de teatro con ella. ¿Cuál? Sí, celebra la risa. Estaba la Tota Santillán. Ah, me acuerdo. Estaba ella, estaba Vicky Cipolitaki, la hermana. Y es muy reservada. Muy, pero muy reservada. Yo también hago la mía. Llego al teatro, laburo y me voy. Entonces es como... Mirá, si hubieses hablado en camarines toda esa temporada, todas las cosas que tendrías dada para... ¿Es verdad que Norberto le cortaba la milanesa? Eso nunca lo vi. Sí, la cuidaba mucho. Tampoco fui muy... Qué raro que suena que le corte la milanesa. Sí, pero estaba todo el día como que en la cena. Sonó horrible. Sí, la cuidaba mucho, mucho, realmente. Está bien. En laburante. Pero parase. Muy, muy laburante. Todos los días acompañaba el teatro. Todos los días. ¿Es cierto que bajás dos kilos por show, Marisa? Sí, se baja. Es incomprobable. No puede ser eso. ¿Te pesás? Sí, no. Lo que pasa es que siempre terminás en el médico. Ella estuvo en pie del plata. Siempre terminás en el médico. Claro. ¿Te acordás que hubo una temporada que ella hacía tres o cuatro funciones, que tuvo un problema físico y se desmayó varias veces? Yo la pasaba. Que la tuvieron que ir a buscar, que perdió cualquier cantidad de peso en esa temporada. ¿Y cómo la recuperás? Yo no sé. No, bueno, con suero. Sí, es líquido. Cosas que no me pasan nunca. No te rías. Yo la pasaba. Hagamos temporada. Nunca en la vida bajé dos kilos. Pero si haces temporada, sí, te juro que sí. No, es que es fácil. Pero vos no haces, show. No, 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 no. No, 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 no. Está acá sentada. ¿Cómo querés? Si estoy una hora, miro y... Pone a invitar gente. Es que la adrenalina, la velocidad, lo que baila, las veces que se tiene que cambiar. Exacto. Es terrible, chicos. El calor del escenario. Con el calor de los shows. Ahí está, celebra la risa. Claro, ¿sabés cómo adelgazás?